Bueno, 4 de marzo 2023, revisión junto al espejo, es la manera en la cual puedo revisarme yo solo, ya que la preparación la hago absolutamente yo, después de muchos años ya carezco de preparadores, evidentemente yo soy el que mejor conoce mi cuerpo. El cuádrice es unos 73 centímetros gemelos, no los mido porque son bastante grandes. Bueno, estoy 97 kilos bajando, he bajado 3 kilos del mes pasado a este, en fase de inicio de definición, por si acaso a final de año, pues compito Copa de España, Campeonato de España-Guava o Campeonato del Mundo-Guava, ¿vale? Entonces vamos ajustando macros y voy regulando la nutrición en función de cómo muevo bien en el espejo. Se ve bastante bien, pero en esta grabación, como la hago yo solo, pues no se aprecia. El tamaño cuádrice sí es evidente.